Equip Hype propone el primer Market Play 100% descentralizado. ¿De qué se trata esta propuesta? Que además a la derecha tenemos la colección de Maradona. A ver, vamos a descentramar este proyecto y a contar un poquito de qué se trata. ¡Dale nomás! Muy pero muy buenas a todos. Acá nos encontramos en la página de aterrizaje de Equip Hype que me llamaron para que le hagamos un recorrido de qué se trata a esto. A esto que es el primer Market Play 100% descentralizado donde se va a poder pagar con criptomonedas todo lo que ofrezca este Market Play. Este Market Play que ya tiene acuerdos con distintos proveedores de experiencias va a poder comprar principalmente experiencia. ¿A qué nos referimos experiencia? Nos referimos a compra de viaje, de pasaje, de tirarse por paracaídas por ejemplo, comprar clases de música, hotelería y todo ese tipo de cosas. Además también están haciendo un lanzamiento relacionado al mundial de lo que son los NFT de Maradona. Pero bueno, uno dirá Maradona con todo lo que ha acarreado Maradona, los derechos y todo eso. Bueno, pero me habían comentado que ya han arreglado con quienes tienen los derechos de Maradona que es el abogado Morla para poder desarrollar estos NFT de la colección oficial de Maradona. Pero el proyecto de Equip Hype es una de sus unidades, el lanzamiento o los NFT. Pero su principal foco está impuesta en dos unidades de negocio. El primero es el Marketplace y el segundo es el pago con una tarjeta de crédito también descentralizada, conectada directamente con Metamask para que los comercios y los negocios asociados puedan cobrar con este tipo de tarjeta a través de terminales. Dentro de los desarrollos que tiene Equip Hype, tiene una Wallet, están desarrollando su propia Wallet que eso está en desarrollo. Tienen desarrollado o están desarrollando por supuesto también la tarjeta Equip Hype que va a ser la tarjeta que se va a utilizar para hacer la compra. Pero a diferencia de las tarjetas que ya conocemos, puede ser como Binance, Lemon, etc. Estas tarjetas no van a debitarte de una exchange, sino que van a debitarte directamente de manera descentralizada desde tus criptos que vos ya tenés configuradas desde Metamask. Se va a aprobar un contrato y trabaja directamente con una Wallet y una dirección de Metamask gastando tus fondos que tengas en Metamask, uno a uno. Van a alargar también un token propio, donde el mismo token ya está listado en CoinGecko por supuesto que está con valor cero porque todavía no se inyectó la liquidez, no se ha terminado de desarrollar. Podemos ver el tokenomic y la distribución del mismo dentro de la página. Bueno, en el ROMA que ya tiene desarrollado Q3 y Q4 en el 2022 y ahora vamos por el Q1. Bueno, el equipo de EquipHack, como podemos ver quienes llevan adelante este proyecto, están doxeados, han hecho distintos AMA, incluso de lunes a viernes en su grupo de Telegram a las 23 horas UTC, 7 de la noche en Argentina, hacen un AMA con distintos creadores de contenido. Entre ellos, creadores de contenido, está Dragon Creek, quien le abra, está Regina, está Kempa, está Jungle, está Valiant y además de lunes a viernes todos los días regalan 50 dólares en el token de ellos a futuro para cuando salga. O sea que los invito a que participen dentro del Telegram, dentro de esos vivos, donde además de que hacen un AMA se puede aprender porque cada uno de los creadores de contenido trae su contenido, su forma de enseñar, su prensaje, su experiencia, combinado con Sergi que forma parte del equipo. Además del Team, podemos ver sus distintas redes sociales como LinkedIn, que están asociadas a EquipKey, podemos ver a Carlos Morillo, que también está relacionado con EquipKey, tiene más de 500 contactos y hace mucho tiempo que están doxeadas estas cuentas en LinkedIn y lo mismo con Frances Murcia. Seguimos dentro del proyecto, dentro de la página web, están los links a distintos AMA que hicieron con distintos creadores de contenido y después los partners con los que trabajan, que si nosotros vamos a cada uno de estos partners, podemos ver que hay una asociación donde nombran a EquipKey en sus formas de trabajo. Uno de los principales es OneEye, quien es presente, quien desarrolla la plataforma y pone su tecnología a disposición de EquipKey para que los negocios puedan cobrar a través de tarjetas de crédito con sus terminales. El proyecto tiene un club privado para pertenecer, para entrar con una membresía, que dentro de la membresía hay distintos beneficios que se pueden obtener. Dentro de esos beneficios de la membresía es un iDrop anual del 0,05, sobre todo los beneficios totales que va a generar el ecosistema con todas las plataformas de venta, con las terminales, con las comisiones. XHard Card DeFi, que va a tener, la tarjeta va a recibir un cashback del 5%. Bueno, y todas las promociones y precios exclusivos para los dosis y más ventajas dentro del Market Play. Una de las páginas que podemos ver dentro del proyecto, que es una landing pay de lo que va a ser el Market Play, que todavía está en desarrollo. Si vamos a ver en qué estado se encuentran ahora los sistemas, el Market Play está en un 80%, los NFT de Maradona están a un 65%, la DAO está en un 23% y la Wallet de XHive está en un 41%. Hasta ahora son las métricas que están informando en el grupo de Teleron de cómo va el proyecto en desarrollo. ¿Cómo va a funcionar esto del Market Play? Los negocios o los comercios, que incluso en su mismo Twitter están invitando a todas las empresas que desean formar parte de la familia de XHive para poder estar dentro del Market Play y ofrecer sus servicios. Estar dentro del Market Play le va a dar visibilidad a esos negocios, le va a dar que se puedan mostrar y llegar a un público. Todo se va a pagar de manera descentralizada. Esto es una landing pay de cómo va a quedar. Viajes, entradas, suscripciones, escapadas, excursiones y familias hasta ahora. El token, comprar el token, se va a poder pagar con el token y se van a poder pagar con otras criptomonedas. ¿Cómo va a funcionar eso? El Market Play, entonces, por un lado tenemos al usuario con sus criptomonedas, con su Wallet y sus criptomonedas y por el otro lado tenemos al comercio con la experiencia que tienen. El comercio ofrece la experiencia, entonces el usuario que está interesado en esa experiencia hace la compra por esta experiencia y entonces realiza el pago. La plataforma hace, el usuario hace el pago a la plataforma. Una vez que el usuario hizo el pago a la plataforma, al Market Play, el Market Play le libera al usuario el pasaje de avión. En este ejemplo, una vez que ya le libera y le llega el pasaje de avión, la plataforma le libera el pago al comercio que vendió la experiencia. Entonces, por un lado, el usuario compró y se quedó con la experiencia, en este caso compró un pasaje de avión y el comercio recibe el pago a la estable correspondiente una vez que la plataforma, el Market Play, le libera el pago. La otra segunda unidad de negocio que tiene son las tarjetas, el pago con tarjetas de crédito, los PONES, los TPU, las terminales de pago, todo de manera descentralizada. Ahora, actualmente, ¿cómo funciona un sistema de pago? Uno paga con una tarjeta de crédito, le paga al comercio algo que compra, pasa la tarjeta de crédito o de débito y te lo descuentan desde tu cuenta bancaria. Luego hubo una evolución de las tarjetas cripto, que cómo funcionan, como la Binance Card, como Lemon, etc. Donde uno tiene las cripto dentro del exchange, uno paga con las tarjetas en el establecimiento y te descuentan del saldo que vos tenés dentro del exchange. ¿Cómo funcionan las tarjetas prepaga como Bitrefill? Bueno, son tarjetas GIF Card, serían principalmente, donde uno compra, donde uno carga esa tarjeta o compra esa GIF Card, paga con criptomoneda y ya tenés esa GIF Card para poder gastarla en el comercio que tú puedas haber elegido, como un Falabelo, Musimundo, etc. Pero vos ya recargaste anteriormente esa tarjeta como un saldo prepago. Pero en el caso de XK es totalmente distinto porque la tarjeta va a estar asociada a una cuenta, a una wallet dentro de tu Metamask, por ejemplo, donde tú tienes tu criptomoneda. Esto está asociado a tu tarjeta, tu wallet, tu dirección, está asociada a la tarjeta para que la tarjeta cada vez que consumas gaste de tu wallet, de tu Metamask. Cuando vos consumís dentro de un comercio, vas a comprar algo, vos pasás en el Postmane, le pasás tu tarjeta dentro del Postmane, pasan y descuentan. Si la compra fue de 5 dólares, a vos te descuentan tus 5 dólares dentro de tu Metamask. Pero el comercio, ¿qué va a recibir? El comercio va a recibir también las criptomonedas en su wallet personal que está asociada adentro del comercio, o que tiene asociada el emprendimiento, el comercio, el negocio. Entonces, tu UST que vos tenés dentro de tu wallet, cuando tú pasas la tarjeta de la wallet de tu tarjeta, pasa al Postmane, del Postmane va al comercio y esta termina dentro de la wallet del comerciante. Es decir que, en realidad, el pago pasa una transferencia directa de tu wallet a la wallet del comerciante. Esto es lo novedoso, ¿no? Que mantiene un sistema descentralizado para hacer el pago. También esto está en desarrollo y lo que son las terminales TPU, las van a tener que pedir los negocios, los comercios, donde hay que ponerse en contacto y todo eso. Y acá es donde entra en juego toda la tecnología de Winants, que Winants tiene desarrollado tanto los TPU, la tecnología y la plataforma de pago. Todo en un solo clic, que se puede pagar a través de páginas web y se puede pagar con las terminales o con las TPU dentro del comercio y dentro del negocio, donde Winants ya tiene distintos desarrollos hechos. Pero en este caso se une para darle solución a EquipKai y desarrollar este sistema de pago con terminales. Si quieres saber un poquito más de este proyecto, entra a la página web, entra a su grupo de Telegram, entra a su Twitter, a sus distintas redes sociales. En el grupo de Telegram, todos los días, te repito, a las 23 horas, hacen un AMA, los integrantes del proyecto, donde podés sacarte dudas, responder cosas, donde van contando los avances que van haciendo. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, es una revisión y una pasada, una mini review al proyecto EquipKai. Si quieren que entremos a fondo a analizar los tokenomics, a analizar los contratos, pónganmelo en los comentarios y le pegamos una mirada realmente más a fondo. Acá simplemente nos quedamos con el Markplay, las terminales de pago y la colección de NFT de Maradona. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. No te olvides de darle like, compartir el video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.